Muy buenas tardes, bienvenidos al consultorio jurídico online. El día de hoy tenemos importantes invitados que vamos a escuchar y sobre todo ellos van a analizar respecto a un tema muy importante que afronta la mayoría de familias en la región Arequipa. Bien, a través del área de Proyección Social de la Universidad San Martín de Porres y también de la Escuela Profesional de Derecho, vamos a desarrollar este consultorio online gratuito. Así que atentos a todos nuestros espectadores para que puedan, uno, escuchar el tema, el análisis de nuestros invitados y posteriormente plantear sus interrogantes. Bien, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es pensión de alimentos, necesidades del alimentista y posibilidades del obligado. Vamos a presentar y saludar al director, coordinador de la Escuela Profesional de Derecho, el doctor Giovanni Ricalde. Asimismo, también tenemos como invitado al doctor Nolan Talavera, magistrado de la Corte Superior de Justicia de Arequipa y además juez especializado en familia. Y también vamos a recibir a la señorita Cristina Orellana, ella es estudiante de nuestra Facultad de Estudios en Derecho. Vamos a iniciar entonces con nuestro consultorio jurídico online y para ello quiero dar la bienvenida y el agradecimiento al doctor Giovanni Ricalde. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Encendamos el audio, por favor, doctor. Muy buenas tardes, Lorena. Muy buenas tardes con todos. Para nosotros es un placer poder hacer este consultorio jurídico online en esta iniciativa de que la universidad tiene que proyectarse a la sociedad. Agradezco también la presencia del doctor Nolan Talavera, juez especializado en familia y también la presencia de nuestra alumna de la Facultad de Derecho, quienes con los cuales vamos a desarrollar este importante tema de el tema de alimentos, ¿no? Es un tema que como comentábamos con el doctor Nolan, no es un tema que a raíz del COVID sea recurrente, sino el tema de alimentos es un tema que siempre es una necesidad de tutela jurisdiccional efectiva en nuestra comunidad, ¿no? Siempre los procesos de alimentos son bastante concurridos a nivel judicial, ¿no? Y para entrar en contexto tendríamos que en primer término indicar de que el tema de los alimentos está consagrado en el artículo 6 de la Constitución Política del Perú, ¿no? que a su letra dice que el derecho de los alimentos es un deber, ¿no? De los padres, de alimentar, de educar y de dar seguridad a los hijos, ¿no? Y que también en contraprestación los hijos tienen un deber de respetar y asistir a sus padres, ¿no? Tanto porque los alimentos, en lo que más conocemos, se procuran a favor de los menores de edad, pero también vamos a ver que hay casos en los que los padres, ¿no? Mayores de edad pueden entrar en estado de necesidad y los hijos que ya son mayores y trabajan, etcétera, también estarían en la condición de prestar alimentos a sus ascendientes, ¿no? A sus padres. Hay casos también de esa naturaleza. Vamos a decir también que otra parte de la normativa que señala los procesos de alimentos la encontramos en el artículo 92 del Código de los Niños y Adolescentes, ¿no? Que señala que se considera alimentos a todo lo necesario para el sustento, la habitación, el vestido, la educación, la instrucción, la capacitación para el trabajo, la asistencia médica, psicológica, la recreación, ¿no? Según la situación y las posibilidades de la familia, ¿no? Porque todas las familias no van a tener a veces las mismas necesidades, ¿no? También a veces vemos que en algunos procesos de alimentos se demandan el pago de los gastos del embarazo de la madre, ¿no? Desde la etapa de la concepción hasta el postparto, ¿no? Esos también se consideran necesidades, ¿no? Y obligaciones del progenitor, ¿no? Y finalmente vamos a indicar que el artículo 481 del Código Civil es el que establece, ¿no? Como lo habíamos puesto en el título de esta reunión, que los alimentos se regulan, ¿no? Por el juez en proporción a las necesidades de quien los pide y a las posibilidades del que debe darlos, ¿no? Atendiendo a las demás circunstancias personales de ambos, ¿no? Especialmente a las obligaciones que se hayen sujetas el deudor, ¿no? También vamos a señalar que el Código ha hecho un aporte adicional en este sentido de que el trabajo doméstico, ¿no? De la madre también se considera como un aporte económico, ¿no? No remunerado, pero que de alguna forma esta obligación del cuidado y el desarrollo del alimentista también constituye un aporte dentro de la familia, ¿no? Bien, invitaría también al doctor Nolan Talavera para que nos pueda, con su amplia experiencia jurisdiccional, indicarnos cómo se vienen tramitando los procesos de alimentos, ¿no? A raíz de, no solamente del COVID, ¿no? Desde antes del COVID y post-COVID en cuanto a las demandas que aparecen en nuestra región Arequipa. Buenas tardes, doctor. Muy bien. Muy buenas tardes. Buenas tardes con todos. En principio para agradecerles la invitación, la gentileza que han tenido de invitarme a este conversatorio, al doctor Giovanni Ricaldi, ¿no? En este consultorio online de la Universidad San Martín de Porres, que me parece una excelente iniciativa. Los felicito por ellos. Es bueno siempre podamos acercar a todo el público, a toda la gente que necesita muchas veces de estas orientaciones. Felicitación por él, y nuevamente mi agradecimiento por haber tenido la gentileza y compartir con ustedes este conversatorio. Bueno, en cuanto a lo que es materia, ¿no? De lo que vamos a tratar el día de hoy es respecto a los alimentos y como lo pusieron en el título, respecto de las posibilidades y necesidades, que es básicamente en función a lo que se decide, ¿no? de estos temas. Pero antes de eso, bueno, para entrar un poquito en el tema y conversar, el doctor ya básicamente ha expuesto todo lo que es la normativa y el fundamento de los alimentos. Ampliaremos quizás un poquito en algunos temas, como me dicen, la práctica, cómo se viene dando esto, que lamentablemente sí es, representa una gran parte de la carga procesal que maneja el Poder Judicial, sobre todo en los juzgados de paz letrado y, bueno, en los juzgados especializados de familia que recibimos como segunda instancia las apelaciones en estos procesos de alimentos o directamente también, ¿no? Cuando se asocia la pretensión de alimentos a una demanda de, sea de régimen de visitas o de tenencia. Un par de esto para quizás un poquito conversar también de ese tema, ¿no? Generalmente cuando hablamos sobre todo de menores, ¿no? De niños son tres cosas básicas que requieren, que se necesitan tener claras o dilucidar y que generalmente es lo que implica que lleguen muchos procesos que tienen que ver con la patria potestad. Que se deben decidir generalmente, pues, cuando las familias, lamentablemente los padres se separan. La tenencia, es decir, quién va a hacerse cargo de los niños. El régimen de visitas que corresponde señalar a el padre que no va a tener al menor, tiene el derecho, no tanto de él, sino también del menor, de tener contacto con su padre y que se le fije un régimen de visitas. Y los alimentos, que es lo que nos ocurre en esta tarde. Pero esas son básicamente las tres pretensiones que se deben tener o dilucidar para poder evitar que haya mayores conflictos, problemas entre padres que se encuentran separados. Les decía esto porque tiene que ver también con la competencia, digamos, ¿no? En el caso de un juez de familia también conoce alimentos. Normalmente, si solo se hace una pretensión de alimentos de menores o de una persona mayor, el juez competente va a ser un juez de paletrado, ¿no? Que es el que va a conocer el proceso, ya sea en la vía del proceso único o sumarísimo, dependiendo de si es un menor o si se trata de una persona mayor de edad. Y en el caso del juez de familia, también conoce los alimentos siempre y cuando vaya aparejado con una pretensión, como les decía, o sea, de régimen de visitas o de tenencia del menor, ¿no? Entonces, en ese caso, el juez de familia también conoce de esas pretensiones y la pretensión de alimentos. Eso tiene, pues, como sabemos, consecuencias, digamos, en temas de procesales, ¿no? Porque si en primera instancia, digamos, un juez de paz letrado en la sentencia de alimentos, entonces, la impugnación va a corresponder que sea conocida por un juez de familia, en segunda instancia. En tanto que la sentencia, si se emite por un juez de familia, lo va a conocer en la sala superior. Inclusive puede llegar a una casación revisada por la juez de familia. Entonces, son aspectos que hacen que diga, ¿no? Este tema. Creo que se puede conocer muchas cosas, el doctor también adelantó, no necesariamente siempre los alimentos están referidos a menores de edad. También hay la posibilidad de que haya personas mayores que demanden por alimentos y que están dentro de los supuestos de no poder ellos por sí mismos poder adquirir o tener acceso a los alimentos por alguna razón, ¿no? O sea, física, tiene alguna enfermedad. O también, en el caso de menores que ya vienen percibiendo una pensión, al llegar a la mayoría de edad, también si están dentro de ese supuesto de incapacidad o que estén siguiendo estudios con éxito, pueden seguir, pueden pedir que se mantenga la pensión de alimentos, la norma prevé incluso hasta los 28 años, siempre y cuando sigan una profesión o estudios con éxito, ¿no? Eso es lo que establece el da norma. Bueno, quizás, me gustaría, como es un conversatorio justamente, poder dialogar, quizás entrar un poco en casuística y podemos de esa manera también determinar mejor estas figuras, ver cómo se resuelve, la forma en que se presenta. Claro, adelantado al doctor me decía cómo se está tramitando ahora y conversábamos con él también antes de esto, sí, pues se emitió una resolución administrativa donde se ha fijado un procedimiento abreviado, oralizado y online, ¿no? O sea, haciendo uso de la tecnología ahora que, como ahora, nos estamos regumiendo por PiaZoom, nosotros estamos utilizando el Poder Judicial Google Meet, ¿no? También hay resoluciones que se han tenido que emitir al respecto para que todas las audiencias se realicen de esta manera, no en forma virtual. Igual, tiene ciertas diferencias y la idea de este proceso online es que todo se haga justamente a distancia, desde incluso la presentación de la demanda. Se han aprobado incluso modelos o formatos para que puedan presentar las partes y demanda de alimentos, ¿no? No solo de alimentos, también de aumento de alimentos y incluso ahora último también se aprobó un formato para la presentación de filiación y alimentos, ¿no? Que es lo que se conoce también en temas de, en paz letrado, ¿no? Filiación quiere decir, para que nos entendamos, para las personas que quizás desconocen por esto, se da cuando el menor o el niño no ha sido reconocido por su padre, ¿no? Entonces, se hace una demanda pidiendo también a la vez que se declare la paternidad del padre, ¿no? Con una prueba de ADN, ¿no? Que va incluida y es un proceso rapidísimo donde si el demandado no contesta o no se opone a la pretensión, pues se le declara automáticamente como padre del menor y en caso de que sí lo hiciera, entonces se somete a una prueba de ADN y se determina la paternidad. Y adicional a ello se señala el cumplimiento del menor. Bueno, creo que ahora sí podemos entrar un poquito a conversar. Muchas gracias, muchas gracias, doctor Nolan, por sus comentarios en relación al desarrollo del proceso de alimentos en nuestra Corte Superior de Justicia que como usted bien lo señala, ya el Poder Judicial también se ha reinventado, ¿no? Los abogados y los jueces ahora han entrado a la virtualidad, desarrollan su trabajo a través de las plataformas digitales, ¿no? En este caso, el Google Meet. Sí, la comunidad debe también saber de que el Poder Judicial no se ha detenido. El Poder Judicial sigue brindando este servicio de justicia a todos de manera virtual. Me gustaría poder invitar a una de nuestras estudiantes de la Facultad de Derecho, a la señorita Cristina Orellana, para que nos pueda decir y le pueda informar un poco a la comunidad que nos está viendo, si yo deseo iniciar un proceso de alimentos, ¿no? Porque tengo una necesidad básica de, como hemos dicho, satisfacer la necesidad de un menor o de un mayor de edad que se encuentre en estado de necesidad, debo cumplir algunos requisitos, ¿no? En principio, como nos decía el doctor Nola, creo que lo básico y fundamental sería acreditar el vínculo, ¿no? La filiación, es decir, que haya sido reconocido en una partida de nacimiento la persona por la cual se le va a pedir alimentos, ¿no? En caso contrario, estaríamos frente a otro tema, que es la filiación, como él nos ha dicho, el reconocimiento de paternidad. Pero bien, Cristina, bienvenida. ¿Nos podrías decir, por favor, qué debe hacer, qué requisitos se deben cumplir para acceder al Poder Judicial en un proceso de alimentos? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes con todos los presentes. Bueno, sí, para poder realizar una demanda de alimentos, como es el caso que estamos hablando, existen ciertos requisitos que se deben de cumplir de forma concisa, siempre clara, para que nuestra demanda pueda ser admitida, ¿no? Siempre con el petitorio, con los montos, con la cuantía muy clara, para que se pueda establecer. Esto se encuentra en el Código Procesal Civil, en el artículo 424, y el primer requisito que se solicita es la designación del juez, a quién se interpone esa demanda. También podría ser, como ya lo dijo el doctor Nolan, anteriormente, un juez de paz letrado o un juez de familia. Siguiente requisito son los datos del demandante, ¿no? Por ejemplo, puede ser la madre o el padre, el que está interponiendo esta demanda, ¿no? Básicamente son los datos, son los nombres completos, la dirección, y actualmente lo que se está solicitando por la coyuntura que estamos viviendo son que esto, bueno, no aparece en el código, pero es como les repito con la coyuntura, el número de teléfono y un correo electrónico donde se harán las notificaciones. También lo que se solicita en esta parte son todos los datos del abogado, ¿no? Que es el representante legal. Igual, este, nombres completos, dirección, y para el abogado se pide la casilla electrónica, y también, como les digo, su número de teléfono y su dirección de correo. Siguiente, lo que se pide son los datos del demandado, a quién se va a notificar, ¿no? De igual forma, básicamente sus datos completos y, este, de la misma forma, número y correo. Siguiente, y que es básico, muy importante en una demanda, es el petitorio. ¿Qué se está solicitando? En este caso, es una pensión por alimentos, ¿no? Y muy importante poner acá cuál es el monto a solicitar. Después vienen los fundamentos de hecho, que son los hechos donde se funda el petitorio. Aquí es muy importante establecer el vínculo que hay entre el demandado y el alimentista. Que esto se acredita en una partida de nacimiento, donde tiene que aparecer dónde nació, cuándo nació, y que, como les digo, que se acredite que es el hijo, ¿no?, del demandado, el que está pidiendo. También aquí, en esta parte, que son los fundamentos de hecho, es donde se enumera, se hace una lista de las necesidades del niño, ¿no? Ya sea vestimenta, salud, víveres, que es básicamente los alimentos, también se habla de educación, incluso se habla de recreación, porque ya el niño también necesita recrearse, ¿no? Y en esta parte también se debe colocar, por ejemplo, los ingresos con que cuenta el demandado, ¿no? Si tiene un trabajo, dos trabajos, de repente tiene un trabajo fijo, y también hace taxi, ¿no? Todo esto se debe colocar aquí, para que el juez pueda fijar el monto. Este, y también, claro, en esta parte, como les estaba diciendo, donde se pone, por ejemplo, la vestimenta, ¿cuánto se gasta en vestimenta? ¿Cuánto se gasta en educación? ¿Cuánto se gasta? Y tiene que ser una lista detallada, con los montos exactos. Después viene la fundamentación jurídica, que es, pues, básicamente, este, los artículos, las leyes, de dónde se ampara el petitorio, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar del artículo 6 de la Constitución, o del artículo 481, desde el Código Civil, ¿no? Que son los criterios para fijar los alimentos. Después viene, como otro requisito, la vía procedimental, y la cuantía de la pretensión. Que, por ejemplo, para, si estamos hablando de alimentos, le corresponde la vía procedimental, actualmente, a la vía del proceso único, ¿no? Esto según, este, también se pone acá, este, el monto, que es la cuantía, exacta. Después de haber hecho la lista, en los fundamentos de, de, de hecho, ya tenemos la cuantía. Por ejemplo, estamos pidiendo 800 soles, mil soles, ¿no? Dependiendo de lo que haya salido, este, en los fundamentos de, en la lista que hemos hecho, de las necesidades del alimentista. Después también, estamos hablando de algo muy importante, que es un requisito básico, que son los medios probatorios. A ti se debe, de probar, valga la redundancia, debemos presentar todos los medios, que, que, que comprueben que lo que estamos presentando, este, el juez lo debe estimar, ¿no? La partida de nacimiento, este, por ejemplo, si el menor, estudia, presentar las boletas de pago, de las mensualidades, ¿no? Este, los vouchers, si, por ejemplo, el menor, presenta alguna enfermedad, también, ¿no? Presentar las boletas, de la, de las medicinas, o de, dónde se está siendo atendido. Es muy importante presentar, todo, este, todas las pruebas requeridas. Y también, por ejemplo, si el padre trabaja, este, en una mina, o trabaja, este, poniendo un ejemplo, ¿no? O en un taxi, presentar todo, este, todo este tipo de pruebas, para que el juez pueda, de ahí, sacar su sentencia, y también, este, poder ver el monto que se pueda asignar al menor. Y, bueno, también vienen los anexos, que son los medios probatorios, y también se adjuntan los, las copias de DNI de cada, de cada, este, de los solicitantes, ¿verdad? Y, bueno, finalmente, para terminar la demanda, la firma del demandante, puede ser representante o desopoderado, y, este, de su abogado, ¿no? Eso serían los requisitos que se necesitan para, para realizar una demanda de alimentos. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, Cristina, por habernos, eh, dado un, un panorama del documento que, eh, significa la elaboración de una demanda de proceso de alimentos, ¿no? En realidad, eh, existe una formalidad para la presentación de este documento, eh, también debemos señalar de que, eh, el proceso de alimentos, eh, puede tener también una etapa extrajudicial, ¿no? Y, una etapa judicialmente, este, ya al inicio del proceso ante el órgano de justicia, ante los jueces de paz letrados, o jueces especializados. Y, y ahí estamos hablando de que el proceso de alimentos también podría, eh, iniciarse a través de un centro de conciliación, ¿no? Para, eh, tratar de rescatar, la voluntad directa, ¿no? Del, obligado sobre todo, eh, en un proceso, ¿no? En algunos casos se logra, eh, conseguir, eh, este acuerdo, que en realidad es más que, eh, un acuerdo es una responsabilidad, ¿no? de reconocimiento frente a la madre o al alimentista de estas necesidades de, de supervivencia, ¿no? Caso contrario, eh, tenemos que recurrir inevitablemente ya al órgano jurisdiccional, ¿no? Al Estado, el Estado que tiene la coerción, es decir, tiene las potestades de obligar a alguien a que cumpla, eh, mediante una resolución judicial, eh, un efectivo, este, vamos a decir, descuento de sus haberes en una planilla, o la imposición del pago de una suma que por lo menos ayude al, al sustento y a la manutención de un menor. Eh, doctor Nolan, en los procesos de alimentos, es usual que se dicten, por ejemplo, medidas cautelares, o de repente asignaciones anticipadas, es decir, un adelanto de algún ingreso económico, porque estamos hablando de un proceso que, que indica la supervivencia de una persona, ¿no? Entonces, el proceso judicial se puede demorar, como todo proceso, este, en el decurso del mismo, y la persona, pues, este, tiene la necesidad inmediata de, de, del sostenimiento, ¿no? Entonces, este tema de las medidas cautelares es, ¿es algo usual? ¿Es algo que se, se da en el poder judicial con, con frecuencia, doctor? Sí, tienes mucha razón, ¿no? Es, está previsto en los temas de alimentos, ya legalmente, está previsto que, a la interposición de la demanda, de inmediato con la admisión de la, de, de la misma, se, se solicita copias para formar el cuaderno de asignación anticipada, ¿no? Que es la, la medida cautelar que se otorga. Si es, es inmediato, se tiene que hacer a la par, ¿no? Como usted bien dijo, este, es prioritario, ¿no? Los alimentos no esperan, un niño no deja de comer un día, entonces, eh, sí, es, es, es lo primero que se hace, ¿no? El, el cuaderno de asignación anticipada, eh, en los procesos de alimento va, va parejado, porque, si bien, teóricamente, este es un proceso que debiera ser rapidísimo, eh, en la práctica no es tan cierto, no sabemos que, por diferentes razones, ¿no? Eh, muchas veces no se puede ubicar al, al demandado, se genera una serie de dilaciones, se sale, que no permiten que se, eh, pueda sentenciar en los, en los plazos breves que establece la ley, ¿no? Muchas veces no se cumple, o por otras razones, por la carga, justamente también les, les decía que, eh, lamentablemente el tema de alimentos, genera bastante carga procesal, ¿no? Y eso hace que, eh, muchas veces las audiencias se fijen, no dentro de los plazos que establece la ley, sino plazos más alargados. Pero justamente esa es la función que tiene una medida cautelar, ¿no? Eh, lo que se conoce el peligro en la demora, evitar que esa demora del proceso afecte, en este caso, digamos, digamos a niños que tienen de esos alimentos inmediatos, y la solución está justamente en esto que ya la ley prevé de una asignación inmediata, ¿no? Entonces siempre, si bien es cierto lo dice la ley, pero además, digamos que una persona que presenta una demanda, le accionaremos a ellos, luego que la señorita Cristina muy bien lo expuso, soliciten también, ¿no? Otros sí, que se diga la medida de asignación inmediata, solicitando ya las copias, de alguna manera ayudando también al poder judicial, en cierto a veces se plantea como que hay que hacer de oficio, pero ustedes entenderán que también es un poco difícil, a veces nosotros sí quisiéramos hacerlo todo, pero son muchos procesos que se tienen, ¿no? Entonces es diferente cuando hay un pedido directo, uno tiene que resolverlo, uno lo ve, lo ve allí, y el proceso es eso, en realidad, básicamente es como una conversación, yo siempre lo digo, entre los litigantes, pero tenemos la obligación de resolverlo. Entonces en la medida que nos liven sus pedidos, nosotros vamos respondiendo. Las cosas que son de oficio, sí, pues hay muchas cosas que se tienen que hacer de oficio, o como dicen, pues lo que es de oficio, es este, muchas veces se queda también pendiente, porque tenemos tantos escritos que nos presentan, que damos prioridad, si se quiere decir, lo que tenemos que responder, ¿no? Y muchas veces a esas cosas de oficio que se deberían hacer, van quedando, quedando retrasadas, o no porque no querramos hacerlo muchas veces, o por esa imposibilidad material, entonces nos ayudan cuando nos hacen pedidos, como les digo, en la conversación, si alguien me habla, yo tengo que responder. Para ponerlo así, para mí. Doctor, nos alcanzan una pregunta, dicen, ¿cuáles serían las excepciones, de acuerdo a la edad, para pasar una pensión de alimentos? Las excepciones. De acuerdo a la edad, para pasar alimentos. A ver, quizás, no le entiendo muy bien la pregunta, porque, bueno, un menor de edad, hasta los 18 años, hay la obligación natural de poder, y no hay excepción, ninguna excepción. La excepción está clara, cuando ya cumple la mayoría de edad, según ley, y la ley así lo dice, automáticamente, se entiende, si literalmente se interpretará la norma, apenas cumple la mayoría de edad, una persona dejaría de percibir los alimentos. Pero la norma, y en la práctica, no se da esto, ¿no? Se tiene que hacer la exoneración, el demandado, si desea, exonerarse de esa pensión, va a tener que plantear ese pedido, en un proceso independiente. Eso es lo que se hace en la práctica. Entonces, automáticamente, no se suspende la pena. Pero sí, o sea, si la persona, ya mayor de edad, desea, necesita continuar con esos alimentos, si va a tener que acreditar, estar dentro de los dos supuestos que más o menos hice referencia anteriormente. O que usted en un estado de incapacidad que no puede él, por sus propios medios, poder adquirir o dárselo, los alimentos él mismo, ¿no? Por alguna razón de incapacidad física o mental, o el otro supuesto, que es por estudios, ¿no? Que es el que generalmente se está dando, ¿no? Que es, termina el menor, sabemos que, digamos, todos sabemos que la educación secundaria debe terminar aproximadamente entre los 16 y 17 años, no termina en quinto de secundaria, y las personas que van a seguir estudiando, pues recién en ese momento van a iniciar una etapa de postular a un centro de estudio superior, sea una universidad, sea un instituto, bueno, lo que ellos decidan estudiar. En este caso es donde la ley prevé que si ellos siguen estudiando, también es lógico, y está bien, ¿no? Que se les pueda, se les deba seguir apoyando a los hijos para que logren, ¿no? Finalmente tener esa, obtener un título, un medio, una fuente de ingresos que le, el mismo puede, se les necesita. La ley prevé, eso les decía, hasta 28 años, bueno, ya allí sí entra un tema de discusión, si se quiere, porque allí sí va a haber bastante, hay bastante, digo, como la norma no es, no delimita tampoco, y no lo puede hacer tampoco de manera clara, deciden que todos los supuestos que se pueden dar, quedan muchas cosas a interpretación, ¿no? Por ejemplo, que se entiende seguir estudios con éxito, cuánto tiempo, cuál es la edad, cuándo se deja, porque muchas veces se discutía incluso tener una nota de 11, ¿es seguir con éxito o no? si me jalaron en un curso y esto ya no es seguir estudios con éxito, entonces, empiezan, y llegan las demandas, en ese sentido, muchas veces nos plantean exoneración, porque mi hijo ya dejó de un curso, y piden la exoneración, entonces, eso queda la interpretación, a ver, qué se entiende por seguir estudios con éxito. Yo les comentaré un poco, quizás, el criterio que yo he seguido y más o menos este, para cuando se trata de esto, es que estudios con éxito para mí es seguir, ¿no? Una carrera de manera continua y que esté llevando a la persona a obtener un título dentro de un plazo rápido, sin interesar, o sea, mucho, si salió con 11, las notas, o si salió jalado quizás en un curso, siempre y cuando se vea que él sigue, sigue en la carrera y que va a poder obtener el título en ese plazo razonable, ¿no? Lo que es irrazonable es que, a veces, porque se da a cada caso, donde ya hay personas que han abandonado o abandonan un año, abandonan dos años, ya no se puede decir porque están siguiendo estudios con éxito. Por eso les decía, para mí, la idea y el criterio es que puedan llegar a obtener ese título sin importar mucho las notas y nada, pero sí dentro de un plazo razonable, ¿no? O sea, lo que dura una carrera, cinco o seis años, ¿no? Y después de ello, también dentro de un plazo que debe ser continuo, puede obtener ese título. para darles un criterio. Doctor Hicalde, ¿de repente usted? Sí, y gracias Lorena. Para que la comunidad sepa también, como nos decía nuestra alumna Cristina Orellana del décimo ciclo, la demanda la debe interponer la madre que representan normalmente al menor en el lugar donde vive este menor, ¿no? El obligado, doctor Nolan, el padre del menor, el progenitor, tiene escalpatoria. ¿Qué pasa si el padre no vive en el mismo lugar, ¿no? La madre vive, digamos, en Arequipa o la madre vive en Puno, pero el padre, pues, ni bien se ha enterado de esta obligación se va, ¿no? Se va lejos, a la selva o sale del país, entonces trata de eludir, ¿no? A veces la obligación. ¿Tiene escapatoria, doctor? ¿O utilizamos algunos recursos dentro del sistema como los exhortos, etcétera, para poder notificar y emplazar a esta persona que tiene una obligación pendiente? Sí, y lamentablemente se da mucho y se presta a veces, buscan, ¿no? La forma de eludir, de quizás evadir esa obligación que tienen lamentablemente padres que no se hacen responsables por lo que corresponde en relación a sus hijos. En principio, si la demanda se interpone por regla de competencia, especial en este caso, por el domicilio donde se encuentra el demor, por el padre que tiene el demor. Es el domicilio de los padres, en realidad, ¿no? Porque si la persona quisiera demandarlo a lo obligado en el domicilio que él vive, si digamos él vivir en Lima y ella quiere demandarlo en Lima, es válida esa competencia, ¿no? Uno de los padres. Pero está a elección de ella, porque si ella viene aquí en Arequipa y tiene al menor con ella, entonces ella demanda aquí en Arequipa. O sea, se entiende que es mucho más fácil para ella no tener que estar buscando a otro lugar. Ahora, en cuanto a las notificaciones, si los padres están lejos, no están en el lugar, como dijo el doctor, hay medio, no se puede notificar por exhorto, incluso hasta otros países, no hay exhortos internacionales por vida de embajadas, o sea, en eso no hay problema. Si se desconoce los domicilios, también no se notifican por edictos. Y aquí un tema que yo también a veces por la experiencia, quizás nosotros vemos esto, se debe tomar en cuenta y vamos tomando nosotros, por ejemplo, el domicilio que se señala en la RENIEJ, que es un domicilio válido. Todas las personas aquí en el Perú estamos en la obligación de señalar dentro de los datos que quedamos para nuestro DNI, nuestra dirección domiciliaria. Y ese es un domicilio válido para notificar. Una persona que la notifiquen en el domicilio donde él ha señalado que tiene su domicilio, está válidamente notificado. ¿Correcto? Sí, presentan nulidades, presentan una serie de cosas que yo no vivo, pero es responsabilidad de cada uno, en realidad, de actualizar esos datos. Y estamos haciendo valer ese domicilio justamente para estos temas porque por encima de, muchas veces, claro, amparados en una práctica de evasión, digamos, ya me cambié de domicilio y ya hacen contratos de alquiler un mes, después se cambian a otro sitio, piden las nulidades, y bueno, se cae en eso, ¿no? Y eso es algo que se tiene que cortar. Entonces, una forma de cortar eso es justamente planteando un domicilio que para todos es válido, que ese es el domicilio que señalan en su ficha reunión. Es una de las formas que se puede dar para evitar este tipo de timaña, si se quiere decir, no de evasiones para el domicilio que ellos han señalado, ese es un domicilio. ¿Correcto? Muchas gracias, muchas gracias, doctor Nolan. Entonces, no hay escapatoria en una demanda de alimentos, ¿no? El Estado de todas maneras llega con la tutela jurisdiccional para satisfacer estas necesidades de los menores. Queríamos también preguntarle el hecho de que estas demandas de alimentos normalmente siempre se gana una demanda de alimentos. ¿Por qué? Porque siempre va a contener un derecho que es innegable, ¿no? Como es la satisfacción de las necesidades. Más que todo, creo que el tema va a estar siempre en controversia en el sistema del cuánto, ¿no? ¿Cuánto de alimentos se va a fijar? ¿No? Todo lo que ha pedido la madre, todo lo que necesita el niño, cuánto necesita, tiene las posibilidades el demandado de prestar estos alimentos, que era el tema central de esta charla, ¿no? Las necesidades del menor y las posibilidades, ¿no? Del obligado. Hemos visto a veces en el ámbito social, ¿no? Demandan a los futbolistas, ¿no? A las estrellas de fútbol, ¿no? Que ganan cuantiosas sumas de dinero, ¿no? Por alimentos también muy cuantiosos, ¿no? Esto tiene que ver, tiene una relación directa con el tema de las necesidades y posibilidades en torno a la? Así es, sí. Finalmente, sí, pues, era el tema central y en realidad es eso, ya esa es en sí la razón, la forma en que se va a tener que resolver, Atendiendo las necesidades del menor y a las posibilidades del obligado. la señorita Cristina también, ¿no? Nos dijo justamente al momento de interponer la demanda en los hechos, en la fundamentación, se tiene que justamente poner eso. Cada caso en concreto es distinto. No se puede decir una fórmula general, digamos, de que en todos los procesos se ha resolvido de tal o cual manera. Sí, hay un planteamiento que yo también trato de hacer, o sea, porque hay casos que sí son muy similares y donde la tutela jurisdiccional debe ser similar para todos los casos. Sabemos que los alimentos no, por su naturaleza, como el doctor, o sea, no hay forma de que a un niño que esté acreditada la relación parental con el obligado se le diga que no va a tener alimento. Eso es imposible. Sí o sí se le va a fijar alimento. El tema va en el caso concreto y justamente yo también siempre suelo poner de ejemplos, de referencia a eso, que es diferente de mandar a un futbolista internacional por alimentos a demandar a una persona que percibe una remuneración mínima. Entonces, sí se va a tener que acreditar. Allí sí es muy importante que se acrediten todas las necesidades de los menores, los gastos que realiza por el nivel de vida mismo que puede tener el niño. O sea, tampoco no se puede limitar porque no es decir pero un niño suelen plantearlo así, con 400 soles es suficiente porque la mamá también tiene que dar y sumado eso son 800 o suman y dicen ya pasa la remuneración mínima para un solo niño y con eso vive toda una familia. Eso pues sabemos que en la realidad no es tan cierto pero bueno quizás digamos en estos temas que eso es lo normal no hay mucho problema digamos en eso yo les digo una situación incluso les adelantaba para temas de alimentos no es no hay la obligatoriedad de presentar una demanda con firma de abogado claro que eso también tiene ciertas repercusiones ciertos problemas porque finalmente si es un proceso judicial y en una audiencia de pruebas pues necesariamente yo creo que sí deben estar representados las personas lo que se debe poner si son defensores públicos que es lo que se está haciendo ahora pero sí o sea en la norma y en las resoluciones como les decía incluso hay formatos para presentar sin firma de abogado solamente el pedido y también o sea lo cierto sí como les decía en lo común es que por ejemplo no se podría estar exigiendo que se acredite necesariamente en todos los casos las necesidades de un niño ojo estamos hablando cuando no se piden o más cuantiosas sino lo normal o sea lo normal que necesite un niño pues basta la existencia con la parte de nacimiento que me dicen ahí yo tengo un niño de cinco años y con lo mínimo que presenten o sea no es necesario que me presenten un expediente con quinientos anexos de cada recibo de cada factura de cada cosa que requiere el menor con algunas es suficiente porque se entiende justamente eso de que por calidad de ser humano un niño necesita de eso tiene necesidad y él por sí mismo no puede brindarse entonces eso no requiere mayor prueba desde mi punto de vista y creo que eso se tiene que atender a principios el interés superior del niño sobre todo y lo que está demandando que es lo básico lo elemental que son los alimentos entonces eso no requiere mayor prueba en estos casos como decía pero esa fórmula no es siempre se va a poder utilizar porque yo demando por ejemplo en el caso del futbolista una persona ya que tiene muchos mayores ingresos entonces lo que yo voy a tener que acreditar es además de que si tengo otro tipo de gastos que tengo mayores necesidades sobre todo también los ingresos que tiene la otra persona porque como decíamos es como poner en la balanza las necesidades y en el otro lado las posibilidades porque también vamos a veces nos vamos a los extremos personas que piden alimentos y normalmente presentan demandas por dos mil soles pero no acreditan nada absolutamente nada de la persona o sea simplemente lo demandan y dicen bueno el señor tiene pues breved y gana cinco mil soles pero no acreditan de ninguna manera que gana cinco mil soles y en esos casos por ejemplo nosotros sí tampoco no podemos inventar digamos un sueldo una remuneración tiene que haber una base objetiva algo que acredite que realmente pues este señor gana y no y ese es un criterio que también estamos utilizando cuando no existe porque también este al contestar las demandas también se van por el otro lado no se presenta su declaración jurada y dicen yo gano quinientos soles gano trescientos soles gano a veces a veces trabajo a veces no trabajo percibo a la semana cuarenta soles lo ponen así ¿no? y si nosotros hiciéramos caso a todo lo que todo lo que nos dicen de ambos lados entonces caeríamos pues en una situación sería absurda y lógica y inejecutable sobre todo ¿no? lo que estamos haciendo en casos así cuando esos montos que no se pueden establecer no se sabe fijamos la remuner la perdón la pensión de alimentos en base a la remuneración mínima es lo que se está haciendo eso está establecido en la ley y se entiende que no hay ninguna persona debe percibir menos de esa remuneración en base a eso que es un criterio objetivo señalamos el monto de la pensión como que ese es el ingreso que tiene la persona y como les decía las necesidades del menor no requieren mayor prueba lo mínimo que se requiere es con la partida de nacimiento saber que está vivo y tiene el vínculo unos cuantos recibos quizás de lo que gaste en ese momento si digamos está en el colegio bueno algo así ¿no? pero como les decía no se requiere ser muy exhaustivo diferente a lo que les decía si en el caso contrario si demandamos pues a un futbolista si tendríamos que ver pedir otros informes y ver esas posibilidades ver necesidades ahí si requiere mayor prueba pero son casos especiales como les decía doctor Talavera nos alcanza una siguiente pregunta dice ¿qué sucedería en caso de que el demandado alegue no tener la posibilidad de asumir su responsabilidad de la pensión alimenticia alegando tener otros hijos con su otra familia o con una nueva familia que él por correcto el hecho de que tengan otra familia otras otras cargas si se tiene en cuenta ¿no? porque parte de lo que de lo que se pone en la balanza como dicen la norma establece ¿no? de acuerdo a las posibilidades y atendiendo también a las cargas si digamos la persona el obligado tiene otra familia digamos donde tiene pongamos por ejemplo ¿no? lo demanda una persona que tiene con él un hijo y él tiene dos hijos más en otro también hay que diferenciarnos es distinto cuando se hace cuando se se asigna alimentos a una persona que tiene una remuneración a una persona que no la tiene ¿no? la diferencia está en que en que cuando hay una persona que tiene o está en una planilla de pago recibe mensualmente los alimentos es mejor o que se fije y lo normal que se debe pedir es que se fije en el mensaje de esa remuneración entonces digamos en el caso que estábamos planteando sabemos también que por norma se puede afectar hasta el 60% de la remuneración entonces decimos tiene tres hijos le asigno 20% para cada hijo y entonces la pensión de alimentos para el hijo que lo demandó sería el 20% más o menos como criterio y allí bueno este tema de alimentos en realidad para conversar mucho en la casuística porque se presentan diferentes casos en la práctica por ejemplo ese tema del 60% se malentiende muchas veces y piensan los litigantes a veces que ¿qué hacen? simulan si se quiere decir obligaciones alimentarias con los padres o qué sé yo con alguna persona y le dan de inmediato el 50% de sus remuneraciones en vía de conciliación y lo presentan eso al juzgado y más o menos como que nos dicen oiga señor juez no sabe que yo ya tengo el 50% comprometido así que ahí está el 10% para mi hijo queda para el demandante queda el 10% no es cierto no sé es una idea errónea de pensar que porque ya el obligado se comprometió con el 50% yo tengo la pues tiene la obligación o solamente le queda fijar el 10% eso no es el juez puede fijar la cantidad que considera adecuado que corresponda después será en un proceso de prorrateo en todo caso se determina pero ojo que las digamos se señalara una cantidad de dinero cantidad digamos pasa una pensión de 400 soles desde el momento en que él está notificado ya esa pensión de alimentos está corriendo y se le va a hacer una liquidación porque no necesariamente tienen que ser sobre el embargo de sueldos en una situación así puede tener otros bienes por eso les decía o sea criterios un poco errados que salen por ahí de la norma y que buscan el vivir las obligaciones los que no necesariamente pues van a ser así bien gracias doctor Nolan efectivamente este ese tema del quantum es un tema que siempre va a pasar por el buen criterio y análisis de los magistrados al momento de resolver los procesos judiciales también era importante señalar que muchas veces estos procesos como usted ha señalado de alimentos no solamente afectan a la remuneración sino también pueden afectar a todos los ingresos que pueda percibir en este caso los trabajadores puede afectar las gratificaciones puede afectar de repente los bonos o algunas participaciones que puedan tener las personas dentro de su dentro de su empresa es más se ve en la práctica que algunas personas este utilizando malas artes digamos renuncian al al trabajo en el cual estaban vinculados justamente para evitar ese descuento y tratan de pertenecer a la empresa a través de residuos por honorarios etcétera una estrategia para eludir el pago entonces también se pueden presentar medidas cautelares sobre la compensación de tiempo de servicios que es un fondo que puede permitir también como garantía para justamente satisfacer estos gastos que son de primera necesidad los alimentos de un menor se da este tipo de pretensiones a veces doctor de embargo de CTS o de estos otros conceptos en el caso de las personas que están dentro de una de un vínculo laboral una planilla si efectivamente si se da si se dan y si se accede a ello para garantizar futuras pensiones si hay algún riesgo y siempre va a haber de que pueda perder el trabajo se hace si se hace embargos en formas de retención sobre CTS compensación ahora los alimentos también se fijan sobre sobre todos los ingresos que percibe el trabajador hubo un tiempo donde había mucha discusión con esto con este tema sobre todo en personas que trabajan en las minas que reciben utilidades creo que constituyen lo más fuerte de sus ingresos y se dictaban sentencias donde no les afectaban estas remuneraciones o sea estos ingresos que tienen creo que no dan con el término con el concepto de remuneración pero si son ingresos que tienen esto incluso ya ha sido materia de pronunciamiento por el tribunal constitucional donde ha quedado establecido todos estos ingresos forman parte de la pensión de alimentos y como medida cautelar si se otorga todo tipo de medidas cautelares sea sobre bienes puede ser un embargo una cantidad de dinero respecto de un bien inmueble también para garantizar pensión de alimentos también sobre CTS sobre beneficios todo lo que pueda garantizar la pensión de alimentos es valio siempre que se cumpla con los presupuestos de cualquier medida cautelar porque también hay que verlo tampoco no falta no faltan personas que también hacen un uso excesivo llegan al abuso digamos la norma tampoco no prevé el abuso no permite el abuso del derecho por eso bueno ya queda en cada caso concreto evaluar porque a veces piden un sinfín de medidas cautelares digamos la pensión ha sido en un porcentaje de una remuneración o a veces de una pensión entonces se entiende que eso está garantizado porque en un caso concreto es un pensionista que sigue que tiene la obligación de prestar alimentos esa pensión mientras él esté en vida va a estar vigente y ya lo que percibe el alimentista está garantizado por la pensión que mensualmente recibe un montaje de lo que se le descuente entonces no se podría acceder ya a una medida cautelar digamos de retenciones de otro tipo de cosas cuando la obligación alimentaria está garantizada por eso es decir hay que ver cada caso concreto que se cumpla con los requisitos que realmente cautele algo que no se preste tampoco para un abuso digamos no generalmente como les digo es un caso concreto siempre hay que verlo en el caso concreto pero normalmente y generalmente sí para garantizar alimentos sobre todo de menores de edad gracias gracias doctor teníamos una pregunta más creo Lorena de los participantes a ver aquí tenemos un interrogante más por favor permítanme unos segunditos bueno la persona que nos alcanzó la pregunta acerca de si no puede sustentar la atención de alimentos cuando tiene otra familia agradece la respuesta doctor Nolan Talavera qué sucede si bien es cierto nosotros somos una sociedad un tanto a veces tímida en algunos aspectos así como existen mujeres y varones que no plantean la denuncia en caso de violencia también existen personas o damas o varones que no plantean una demanda por alimentos doctor bueno esa es una pregunta muy subjetiva no sé me imagino que sí debe haber personas que por alguna razón no ejercen los derechos y en realidad es una omisión de parte de se puede decir una irresponsabilidad de un padre si es que no está percibiendo alimentos para su hijo no hace nada porque no necesariamente tiene que demandar doctor Ricalde lo dijo bien y es algo muy valioso y necesario la conciliación se puede requerir no necesariamente se tiene que demandar a veces y bueno ya yendo a la pregunta ¿por qué muchas veces no se demanda? porque o entre ellos conversan o tienen la idea de que también en la práctica si es cierto a veces perjudican las labores que realizan por la demanda de alimentos que de todas maneras registra el hecho de un incumplimiento más o menos la idea de que si a mí me demanda por alimentos o soy un padre incumplido una situación así y a veces empresas o instituciones tienen en cuenta este tipo de demandas y por eso a veces no lo hacen no instituciones donde dicen no si tú me demandas por alimentos me van a me van a qué sé yo me van a poner creo que instituciones que les ponen en rigor que les ponen sanciones no voy a poder ascender y muchas veces por esas situaciones es que evitan poner una demanda de alimentos pero que les decía no necesariamente por eso se tiene que recurrir a la vía judicial e interponer una demanda de alimentos es de última rata no sea si solamente si el obligado pues no resiste no quiere pasar alimentos entonces sí pues hay que hacer uso de este derecho y no hacerlo también como les decía implica una omisión por parte del padre porque los alimentos no los piden para él o sea se entiende que los alimentos no es para el padre que los está pidiendo son los alimentos para su hijo él se convierte como un administrador de ese de ese dinero entonces no es que pide para él él está y como les digo si no lo pide y omite y el menor necesita tiene necesidad está pasando carencias por su omisión pues está mal no está cumpliendo con su labor padre y como les decía en todo caso también o sea para evitar ello si lo que no quieren es ir al proceso judicial o sea pueden hacer uso de la conciliación extrajudicial no fijarlo ahí y solamente en caso de quien cumpla pues irán a una ejecución ya de el acta de conciliación doctor nos alcanza la siguiente pregunta dicen hace seis meses mi expareja ¿no? no me pasa la pensión de alimentos aduce que no tiene un trabajo fijo justamente por motivos de la pandemia ¿qué es lo que puedo hacer y dónde recurrir para que se pueda hacer efectivo este pago de pensión de alimentos? ¿tiene algún acuerdo la persona que eso habría que ver no lo entendí pero si no tiene ningún acuerdo o una conciliación si la tuviera la tenía que ejecutar inicia un proceso de ejecución de conciliación para que se hagan efectivos los alimentos y si no lo tiene lo que tiene que hacer pues iniciar un proceso de alimentos demandarlo demandarlo con toda la demanda que se dijo aquí presentarla si es solamente alimentos lo que va a pedir el juez de paz letrado y si quiere que se reconozca además la tenencia un régimen de visita de los alimentos lo presentará un juez de familia lo que tiene que hacer en este caso es demandar pues si no hay esa posibilidad de conciliar previamente hablando conversando no no hay posibilidad de que el obligado fije voluntariamente ante un centro de conciliación los alimentos entonces tiene que recurrir al poder judicial es un derecho que lo tiene siempre ahí abierto y como les decía es un derecho del hijo más que del padre entonces lo efectivo así Lorena en esta pregunta que nos hace uno de nuestros espectadores está justamente un tema bastante común en los consultorios jurídicos gratuitos como en este caso un consultorio legal en el que viene un padre o madre alimentista y dice doctor ahora sí me he decidido a cobrarle a mi esposo todos los años que ha dejado de pagar alimentos a mi hijo y él ya está por cumplir 18 años y quiero cobrarle los 15 o 16 años que no cumplió con pasar los alimentos entonces esa idea de que los devengados el dinero que debió pagar el obligado se pueden cobrar es una idea pues a veces errada porque el tema de los alimentos como lo estamos viendo y creo que es un mensaje en esta oportunidad muy valioso de parte del doctor Nolan como magistrado y como academia de parte de la Universidad San Martín y la Facultad de Derecho es que el alimento es un estado de necesidad si lo necesito lo demando si no lo he demandado es porque no lo necesito entonces en este caso doctor Nolan nos podría ampliar un poco más esta idea de que el pago de alimentos está en función de una obligación cierta y exigible desde el momento que la persona lo ha solicitado o se pueden cobrar retroactivamente si no hubo una obligación evidentemente la partida de nacimiento demuestra una obligación ¿no? pero ¿desde cuándo se genera? legalmente está establecido que la obligación se va a generar desde el momento en que se notifica con la demanda que se interpuesta y esto genera algunos inconvenientes muchos problemas porque esa disposición o esa norma es la que muchas veces hace que los obligados pues lo comentábamos antes no traten de que no se les pueda notificar porque la obligación justamente va a correr desde ese momento desde el momento en que le notifican con la demanda es que van a empezar a correr los alimentos y a una posterior liquidación cuando salga la sentencia se va a tomar como fecha de inicio esa fecha hubo un proyecto de ley en realidad no sé en qué terminaría me parece correcto que fuera desde el momento de la interposición de la demanda con eso se solucionaría este tema de que no me ubica y que después los notifican a veces a los 2-3 años se ve casos terribles con unidades con una serie de cosas que terminan perjudicando en realidad los derechos de los menores yo sí estoy de acuerdo en ese tema solo esto sí en el tema de la primera interposición de la demanda cuando recién se van a fijar los alimentos yo sí considero que debiera ser desde la fecha de interposición de la demanda pero también para responder lo que conversamos con el doctor no hay posibilidad de que yo reclame alimentos de forma retroactiva no sé yo no puedo pedirlo cuando ya mi hijo tiene 15 16 años no yo quiero que me pague desde que tiene un año y no cumplió y como bien dijo el doctor pues si no lo reclamó si no hizo efectivo es porque no lo necesitaba tenemos que presumir nosotros allí que estaba cumpliendo con su obligación no podemos partir de la otra premisa de pensar que no cumplía por eso por eso que es lo que decíamos no sé el padre que necesita y que pide para su hijo pues tiene que hacerlo ya no puede estar omitiendo estar ya omitiendo realmente su rol de padre el deber que tiene bueno si es que su hijo necesita porque lo otro es justamente lo que decíamos pues si yo no demanda por alimentos será no los necesita o está cumpliendo el padre o no tiene ninguna necesidad pues simplemente no quiere hacer el derecho también es cada persona pero no se puede hacer efectivo lamentablemente o legalmente es imposible doctor Tanavera dos preguntas más tenemos por parte de nuestros espectadores dice si ya tengo una pensión ¿qué debo hacer o cómo puedo solicitar un aumento de la misma o sea de la pensión ya que año a año el costo de vida aumenta ¿se puede hacer ello doctor? ¿y qué forma? Es muy similar el tema es aumento de alimentos y está previsto también pero ¿qué se tiene que acreditar aquí? lo mismo que estamos lo que estamos tratando posibilidades y necesidades en este caso aumento aumento de las necesidades y aumento de las posibilidades se tiene que acreditar ello para poder acceder a un aumento de y eso en estos casos por suerte eso sí es distinto allí sí ya no ya no va a caber un poco las presunciones como les decía que manejamos yo cuando fijo digamos una pensión de alimentos por primera vez como les decía yo presumo que el niño necesita que no tiene mayor necesidad de prueba porque está acreditado entonces le fijo una pensión de alimentos pero cuando ya me demandan un aumento de alimentos entonces ahí sí va a tener que ser un poco más efectiva la prueba van a tener que acreditar que realmente las necesidades bueno las necesidades de los menores también en estos casos o sea es más sencillo si se quiere decir de acreditar porque el menor a medida no es igual a los casos que tiene un niño de un año a que se demande el aumento de pensiones cuando ya tiene seis, siete ya está yendo al colegio ya tiene otro tipo de necesidades entonces un poco sencillo si se quiere decir acreditar que estas se han incrementado más el tema va por el lado del incremento de las posibilidades de lo obligado allí sí habría que ver y pueden acreditar si se acredita por supuesto que es viable y si está estableciendo el aumento se acredita esos dos supuestos aumento de las necesidades aumento de las posibilidades también se puede acceder al incremento de la pensión aquí hay un tema que si es un poquito a ver digamos qué sucede cuando se ha fijado la pensión de alimentos en un porcentaje de la remuneración justamente se entiende que eso se ha hecho con la finalidad de no tener que estar haciendo ajustes reajustes de la pensión porque si digamos a mí se fijó una pensión en el 30% si al señor le aumentan la remuneración lógicamente ya ese porcentaje está aumentando pero si se dan casos que piden el aumento aun cuando sea un porcentaje y a eso hay que evaluarlo pues caso nadie dice no puede decirles que es imposible que no porque la norma no lo prohíbe no lo prohíbe si se puede presentar pero ya habría que analizarlo en el caso concreto si realmente pues poder hacerse un momento ok doctor gracias la siguiente pregunta dice indica cómo se debe actuar o cómo se puede proceder cuando el padre indica que está endeudado con los bancos y no puede pagar la pensión de alimentos bien acá hay un tema nunca va a estar por encima del derecho alimentario de un menor una deuda por encima de esa obligación que tenga es prioritario estamos hablando de alimentos de un menor por interés superior del niño que mucho siempre se habla se dice no es prioritario pues entonces el interés superior del niño está por encima del interés de la persona el interés de los bancos el interés del derecho del niño justamente ese es un buen ejemplo para establecer a qué se entiende por interés superior del niño a qué interés prima por encima de cualquier otra circunstancia en este caso o sea que está por encima de todo el derecho alimentario del menor con eso queda respondida la pregunta quiere decir las palabras no interesan las de vos la persona primero tiene que cumplir bien doctor muchísimas gracias por esas respuestas nuestros seguidores están agradecidos por la la respuesta la resolución que este nos ha brindado el día de hoy doctor Ricardo muchísimas gracias este doctor Nolan Talavera por su presencia en esta transmisión del consultorio jurídico online proyectado a nuestra comunidad muchas gracias también a Cristina Orellana alumna de nuestra universidad y este también agradecer a Lorena por este espacio que nos brinda el departamento de bienestar y de proyección social bien a usted también las gracias doctor Ricalde por el apoyo por la colaboración asimismo al doctor Nolan Talavera juez especializado en familia gracias por poder explicarnos y poder explicar a nuestra comunidad más sobre este tema y sobre todo para que puedan tener en cuenta cómo se debe accionar respecto a estas situaciones a Cristina Orellana gracias también por darnos a conocer la pauta correspondiente respecto al tema que hemos desarrollado el día de hoy en el consultorio jurídico nos pedimos a través de la escuela de derecho de nuestra universidad también desde el área de proyección social quienes cada semana vamos a estar desarrollando diversos temas que lo concerniente a lo jurídico y lo legal entonces los invito a que la próxima semana también se conecten a las cuatro de la tarde para poder escuchar un nuevo caso un nuevo tema legal y para que nos puedan acompañar con sus interrogantes más aún en estos tiempos de pandemia existen muchas divergencias y también los problemas familiares y legales no han cesado por el contrario hay situaciones que se deben aclarar y qué mejor como este tipo de transmisiones que otorga la universidad San universitaria y también a toda la comunidad arequipeña yo me despido de ustedes no sin antes recordar a cada uno de nuestros espectadores tener siempre en cuenta las medidas de control y van a salir a hacer algunas diligencias es muy importante el uso de la mascarilla la distancia física y sobre todo el lavado de manos constantemente es lo único que por el momento todavía nos puede salvar de la COVID-19 muchísimas gracias gracias doctor Ricalde muchísimas gracias doctor Talavera gracias Cristina por su presencia muy amable nos vemos